Bailando, wow, wow, al ritmo de la lluvia, wow, wow, tomados de la mano, wow, wow, que ven en su mano. Bailando, wow, wow, al ritmo de la lluvia, wow, wow, la vida nos sonríe, wow, wow, solo somos tú y yo. Bailando, wow, wow, al ritmo de la lluvia, wow, wow, tomados de la mano, wow, wow, que ven en su mano. Bailando, wow, wow, al ritmo de la lluvia. Tomamos de la mano, que ven ese mar Bailando, al ritmo de la lluvia La vida nos sonríe, solo somos tú y yo Camino por las nubes con tus besos Todo es felicidad alrededor El mundo que inventamos ahora es nuestro Ahora que somos presos del amor Bailando, al ritmo de la lluvia Tomamos de la mano, que ven ese mar Bailando, al ritmo de la lluvia La vida nos sonríe, solo somos tú y yo Bailando, al ritmo de la lluvia Tomamos de la mano, que ven ese mar